Problema 3 Un mozo observa que con los 12.35 de una botella se llenan tres cuartas partes de una copa Entonces vamos a colocar acá el volumen de una botella con las 12.35 partes del volumen de una botella Se llenan las tres cuartas partes de una copa Llenamos las tres cuartas partes de la copa En el bar solo hay 7 botellas Entonces tendríamos el volumen de 7 botellas Y él debe repartir 35 copas Muy bien, ¿cuántas botellas le faltan? Quiere decir que estas 7 botellas no le van a alcanzar para llenar las 35 copas Entonces debe incrementarse Debe aumentar la cantidad de botellas En cuanto es justamente lo que me preguntan ¿Cuántas botellas le faltan para cumplir con su labor? Bien, esto lo podemos hacer mediante una regla de tres simple Bien, multiplicamos aquí por ejemplo 12 Sobre 35 Por 35 Igual a 7 más X Todo multiplicado por 3 sobre 4 Podemos simplificar Tercia 1, tercia 4 4 por 4, 16 Igual a 7 más X 7 pasa a restar a 16 Donde X sería 9 Por lo tanto faltarían 9 botellas Para llenar las 35 copas Esa sería la respuesta del problema 3 Problema 5 De lo que tenía gasté un tercio de lo que no gasté Bien, para este juego de palabras Lo que vamos a hacer es trazar una recta Bien, en este caso vamos a colocar por aquí Lo que gasté y por aquí lo que no gasté Gasté un tercio de lo que no gasté Luego perdí ¿De dónde voy a perder? ¿De lo que gasté o de lo que no gasté? De lo que no gasté ¿Por qué lo que me queda? Entonces de aquí el problema menciona que voy a perder Otra recta Pierdo, en este caso no pierdo Perdí un cuarto de lo que no perdí Un cuarto de lo que no perdí Luego regalé ¿De dónde voy a regalar? ¿De lo que perdí o de lo que no perdí? Exactamente, de lo que me queda Que es lo que no perdí Otra recta En este caso regalé, no regalé Regalé un quinto de lo que no regalé Bien, ¿qué parte de? Recordemos esta pregunta ¿Qué parte de? Cuando tenemos esa pregunta colocamos es de Muy bien ¿Qué parte del total? El total por aquí en la parte de abajo Es lo que queda Muy bien Vamos a determinar entonces dichas cantidades Para luego reemplazarlas y hallar el resultado final Pero hay un detalle con este tipo de rectas Deben ser equivalentes ¿Qué quiere decir? Que si acá por ejemplo esta recta suma 6 Aquí también debe ser 6 Y vemos que no lo es Por lo tanto tenemos que hacer algunos pequeños arreglos Por ejemplo multiplicarlo por 2 ¿Por qué? Así de esa forma me daría 5 por 2 es 10 Más 2 es 12 Entonces 4 se podría transformar en 12 Multiplicándose por 3 Pero a ambos No solamente a 1 4 por 3 es 12 Más 3 me daría 15 Entonces 3 se transforma en 15 Multiplicándose por 5 15 Y aquí también por 5 Y así tenemos todas las rectas Que son equivalentes Es lo primero que debemos asegurarnos Para resolver este tipo de problemas Ok, entonces mencionan el total ¿Cuánto es el total? Bueno, el total sería la suma 15 Más 5 tendríamos 20 Queda ¿Cuánto queda? Esto lo gasté Esto lo perdí Esto lo regalé Me queda 10 Entonces como podemos observar rápidamente Simplificamos Y finalmente 1 medio sería la respuesta Del problema 5 Problema 14 Pedro y Ángel trabajan juntos Mencioné el problema Solos demorarían 6 y 12 días respectivamente Si trabajan juntos ¿Cuánto se demoran? Ahora Vamos a utilizar para ello La fórmula del trabajo O del tiempo Colectivo Y el tiempo individual Para hacer un trabajo En este caso Me piden El tiempo colectivo ¿Cuánto se demoran los dos En hacer el trabajo juntos? Si uno Pedro demora 6 Y el otro Ángel demora 12 Muy bien Podemos hacerlo Mediante homogeneización Multiplicamos aquí por 2 Arriba por 2 Me daría 3 sobre 12 Simplificando Tercia 1 Tercia 4 Finalmente me daría Que T Es igual a 4 Es decir Trabajando juntos Se demorarían 4 días Esa sería la respuesta Del problema 14 Sí ¡Gracias!